Han pasado 13 años, 13 años desde que Konami decidió sacar el Silent Hill 2, uno de los juegos estrella que junto con los demás títulos de la época supieron encadenar lo que sería a día de hoy el juego de terror en la industria de los videojuegos, con unas limitaciones brutales para la época pero aún así sabiendo cómo hacer que te saque el típico sustillo que te haga que te cagues pata abajo. Pero hoy por fin, y repito, por fin después de 13 años ha salido el remake del Silent Hill 2, un remake el cual creo que era muy necesario hacer y aparte de todo eso se ve increíble y por eso y por muchas otras cosas más vamos a comentar el Silent Hill 2 remake y las comparaciones que tiene respecto a su primer título, el cual creo que a simple vista se ven ya ¿no? Así que ahora sí que sí, dicho todo esto no me voy a liar mucho más, cogeros las palomitas o lo que deches queráis como siempre digo y vamos a comentar la colina silenciosa 2. Para entender primero Silent Hill 2 tenemos que saber un poco sobre la historia, la cual tiene lugar como su nombre bien indica en la parte sur de Silent Hill, el cual tiene el raro poder de absorber y materializar sus delirios y fragmentos del subconsciente, ya sé que es muy raro todo pero básicamente aparecen bichos malos. Todo esto está protagonizado por James Sunderland, un chico que recibe una carta de su esposa la cual murió hace 3 años de una enfermedad diciendo que visitásemos Silent Hill, ya que estaría ella esperándonos allí. Así que vamos y tras muchos misterios, mucha gente que conocemos, muchos monstruos, disparos y cosas muy 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 raras y de verdad fliparíais con el juego, hay muchas tramas las cuales son muy raras. Pero por lo general lo máximo que hay que hacer es resolver unos cuantos puzzles, resolver dónde está nuestra mujer y encontrar los 6 finales que tenemos, los cuales para un juego del 2001 tener 6 finales es increíble, un puntillo ahí para Konami. Pero vamos, es una historia muy conmovedora la verdad, la cual recomiendo jugar y la cual a medida que va pasando el juego nos enfrentamos a recuerdos más dolorosos y a tomar decisiones cada vez más difíciles que pueden determinar el desenlace de la historia. Y pasa igual en los dos, es decir el Silent Hill 2 y el Silent Hill 2 Remake no tienen mucha comparación en tema historia. Por lo que es mejor pasar al siguiente punto que me mola más y puedo comentar un poquito más, que es la jugabilidad. Jugabilidad la cual ya de primeras se nota que hay un cambio grande con respecto a la cámara, ya que pasamos de una cámara hacia arriba como los Resident Evil antiguos a una cámara pegada al hombro, lo cual desde perspectiva personal aumenta mucho más la inmersión. Y no solo eso, ya que también han mejorado el sistema de combate, ya que es más sangriento, más pesado, más fuerte y se nota que los parries, los golpes, los que das son mucho mejores. Y más necesarios, ya que con el anterior juego ahora hay más enemigos aún. Lo único que sí tengo que decir en contra es que los enemigos, por lo que se dice los enemigos finales, son un poco fáciles. Ya que si te conoces las mecánicas y sabes jugar bien al juego no te supone una gran dificultad y podría ser fácil entre comillas. Eso sí, los sustos te los llevas, asegurado. Y otro de los puntos a remarcar es el apartado visual. Es brutal lo bien que han hecho todo. Han podido recalcar y meter la esencia del Silent Hill 2, pero en una hiper mejorada forma nueva. Desde la niebla que no puedes ver mucho más al horizonte, el agua, las perspectivas, la iluminación que tiene, el concepto de los bichos, son sencillamente brutales. Pero es que mira la comparativa, es que es flipante. Han podido recalcarlo y de verdad recomiendo a todo el mundo probarlo. Aunque ya digo, el tráiler, el tráiler del principio, el que salió, no le gustó ni siquiera el propio CEO de Bloomberg Team, el estudio desarrollador elegido por Konami. No caracterizaba completamente lo que era el espíritu del juego. Pero ahora, ahora que se sabe todo, ahora que se sabe todo lo que hay, ya se ha visto el juego, se ve como es, es la experiencia de Silent Hill 2 llevada a las nuevas plataformas. Y espero, de verdad, espero lo más fielmente, que gracias a todos esos comentarios positivos que han habido, ya que de salida han habido muchísimos comentarios positivos, espero que no tarden 13 años para volver a hacer otro título en condiciones, de verdad, 13 años. ¿Quién se acuerda del Silent Hill 3? ¿Del Silent Hill 4? ¿O de la serie esta de mierda que hicieron del Silent Hill? De verdad, el público necesita más juegos de estos, no esperar otros 13 años para que salga otro título bueno con el nombre de Silent Hill. Y ya por último, como no, he de comentar mi conclusión propia, que es que Silent Hill 2 es una burrada. Pero no una mala burrada, es que Silent Hill 2 Remake es una burrada buena. Sí que es cierto que ya una vez te aparecen tantos enemigos, ya te empiezas a aburrir o ya no tienes tantos sustos como antes, pero son unas 14 horas de gameplay las cuales puedes disfrutar muy bien, con unos bosses que están hechos increíbles, aunque como ya digo, y vuelvo a repetir, deberían de ponerle algún tipo de parche para hacerlos un poquito más difíciles. Pero viendo todo eso es un juego con una narrativa increíble, que disfrutas con todas las posibilidades que tiene. Aunque sean un poquito turbias, te hace adentrarte en el personaje y te hace adentrarte en el juego para querer saber que se esconde detrás de Silent Hill. Y vuelvo a repetir unos gráficos, pero es que mira, mira el agua, mira el agua, mira el agua, mira que mono el agua. Pero ¿tú has visto cómo refleja ese agua? En conclusión, Silent Hill 10 de 10. Ya está, poquito más que comentar. Si sale cualquier cosa, que espero que salga un Silent Hill 1 remake, que ya están tardando en anunciar el desarrollo, en el momento en el que salga nosotros lo comentaremos. Pero hasta entonces, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que como siempre le podéis dar al botoncito este, al otro botoncito, a la campanita, a lo que queráis, comentar, dar apoyo. Y de verdad, una cosita más, tengo que recordaros que os suscribáis. Muy importante que os suscribáis, ya que prácticamente el 99% de la gente que me ve no está suscrita. ¿Qué cojones hacéis con vuestra vida? ¿Cómo que no os suscribís? Y ahora sí que sí, dicho todo esto, yo soy Cas, gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.